¡Hola! ¡Buen día! ¡Hola! ¿Qué tal en el Instituto? ¡Ve! ¡Ya están dando una nota de mate! ¡Te presto un dame en el examen! ¡Ah, sí! ¡Enhorabona! ¡Muy bien, hermanita! ¡Aprofita y te van a ver que volvíes! ¿O cada vez presenté brot? Sí, dale, te saca la cartella y agafa el que necesites. ¡Gracias! ¡Adeu! ¡Adeu! ¡Hola! ¡Hola! ¿Con vosotros? ¿Me lo has apuntado? Sí, claro, yo me apunte. Pero qué digo, eso es malo, no deberíais probarlo. Es verdad, eso es malo, no hay que probarlo. Venga, no va a pasar nada para probarlo. La verdad es razón, no deberían de hacerlo. Yo no tengo curiosidad y quiero probarlo. Vale, no sigo aburrido, si soy claro, estoy disfrutado. Pero ya no me atrevo, no puedo ser el fin de mi madre. ¿Sabeu qué? Tenéis razón, yo también voy a probarlo. Y eso es el que realmente pasa al nostru interiur. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? El centro de fumar ha comenzado a tosir mucho y se ha desmayado. Voy a hacer unas plazas y unas plazas para ver que no hayan resultados. Vale, espera mejor. Doctora, ¿as visto el resultado de la pasión? Gracias. Por lo que parece, tiene asma y no debía de fumar nunca. Si seguís fumando, podrías tener más crisis como estas y acabaréis deslizando oxígeno. Vale, no volverá a pasar. Pagar por fumar es pagar por morir. No me falta fumar pero para entercer guay. Encara que parega un tópico, fumar mata. Vale, ¿no? ¿Sí? Sí. Fuma. Ok, go. Me hice una cámara. La tía, lo compré. Bien. 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 ¡Gracias!